Joaquín Dreosti es ingeniero de Ojo de Agua. Cuando se recibió en Córdoba y volvió, se le presentó la oportunidad de comprar una fábrica de agua mineral. Claro, al principio dijo que no, que no entendía mucho del rubro. Sin embargo, investigó, se capacitó, averiguó, negoció y hoy tiene Sierra del Norte, la fábrica de agua de Ojo de Agua, Santiago del Estero. Bueno, mi nombre es Joaquín Dreosti, soy ingeniero industrial, soy nacido acá en la provincia de Santiago del Estero, vivo acá en Ojo de Agua, y hace un año y medio aproximado comencé con un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto, en el cual es una fábrica de agua mineral llamada Sierra del Norte. Esto surge, nosotros somos de una familia tradicional acá en nuestro pueblo, con supermercados. Y bueno, unos días antes de yo comenzar con este proyecto, justo vi que estaban descargando agua acá al lado de mi comercio y me dijo ahí un empleado, che, mirá, vos sabés que quieren vender esta fábrica de agua. A la próxima semana, de vuelta, veo que están descargando aquí, y me vuelvo a repetir mis comentarios. Y ahí me soltó un poco la intriga, lo llamé a este señor porque me pasaron sus números. Él tenía decidido vender todo. El espacio físico era cinco hectáreas aproximadamente, con hogar pone, con las oficinas, bueno, absolutamente todo, con las perforaciones, todo. Pero bueno, yo estaba desembarcando con algo que no tenía idea, en algo que no sabía si me podía ir bien, si me podía ir mal. Yo le compré toda la maquinaria, pero él me alquilaba el lugar físico. De hecho, lo bueno que también a mí, digamos, me entusiasmaba, porque yo el lunes cuando abrí el local, por así decirlo, ya comencé produciendo y vendiendo. Era lo que empezaba a hacer, porque él me pasaba todo en las carteleras de clientes. Así que bueno, y así comenzamos. Esto era de venta de agua del bidón de 20 litros, que todos lo deben conocer. Así comenzó esto. Entonces empezamos a 20 litros, 20 litros, y comenzamos a producir, bueno, ahora tenemos agua de 500 centímetros cúbicos, de 600 centímetros cúbicos, de litro y medio, dos litros, seis litros, y seguimos haciendo el tradicional bidón de 20 litros. Nosotros hoy en día estamos vendiendo en la provincia de Córdoba, la provincia de Santiago del Estero, la provincia de Catamarca y Tucumán. Cuatro provincias, estamos hace un año y medio que estamos con él. Y bueno, estamos enfocados nosotros en todo lo que era parte de agua mineral, fraccionadas en descartables. Eso es lo que apuntamos. Y le diría como proyecto de vender en todo el país. Seguimos tres meses, hasta contamos con dos perforaciones, en la cual por tubería llegaba el líquido a nuestra fábrica. Y hace dos meses perforamos dos más por precaución, porque viste con esto del medio ambiente de la sequencia, entonces hoy contamos con cuatro perforaciones, aproximadamente de 150 metros, cada una entre 150 y 200, para proveer la fábrica de este servicio. En un principio, nuestro mercado, nuestra segmentación, digamos, de distintos clientes, era autoservicios y despensas. Pero a lo largo de, digamos, de estos meses, nos fuimos insertando más en los distribuidores grandes de las capitales. Esa es nuestra idea, desde ahí, comenzar a desarrollar la marca para todo el interior. O sea que hoy estamos abarcando canales de distribuidores grandes, supermercados y mayoristas. Son los tres que abarcamos, los de despensa y todos los kioscos, todo eso por minoristas, quedaron para nuestros distribuidores. Yo creo que el consejo más sano que yo le puedo dar a alguien que esté emprendiendo, es la información, que trate de hacer lo más curso posible, que le van a salir un montón de oportunidades que a lo mejor no la vio, que esté rodeado de este realmente, que apueste como pueden, ¿me entiendes? Yo creo que la capacitación cada vez superarse más. Joaquín nos demuestra que siempre se puede crecer. Ya hizo otro pozo de agua, dejó de fabricar solamente los bidones de 20 litros y ya está en restaurantes de varias provincias de la Argentina.